La Contraloría General de Santander realizó este miércoles en San Gil la rendición de cuentas del primer semestre, al igual lanzó un nuevo software o sistema para realizar el control fiscal, llamado gestión transparente. Al evento acudieron alcaldes, gerentes de hospitales y demás funcionarios de las provincias de Guarantina, Comuner y de Vélez. Estamos haciendo llamados de atención y exhortando a todos los alcaldes en el tema del mantenimiento y la protección de las fuentes hídricas. A propósito de este fenómeno del niño que eso nos avecina, hemos visto que los alcaldes han sido poco diligentes en la gestión de la conservación y sobre todo de la adquisición de terrenos de protección de esas fuentes hídricas. Los recursos de forzosa inversión que deben estar destinados a eso, los alcaldes no los han invertido. Y entonces vamos a hacer ese llamado a los alcaldes que no lo han hecho que lo hagan de manera urgente o si no pues trasladaremos las quejas a las autoridades. De igual forma el Contralor de Santander señaló que el nuevo sistema o software para el control y la transparencia permite la agilidad y realizar seguimiento a la contratación estatal entre otros puntos. Lo que le va a permitir que la información que tienen los sujetos de control no solamente sirva para la Contraloría, para hacer su proceso auditor, sino que sirva para el mismo sujeto de control, para que él se autoevalúe, para que vaya haciendo el seguimiento de sus diversos, del plan de desarrollo, de los planes de inversión, de los planes de acción. Y sobre todo un tercer punto importante para la ciudadanía, porque ese software permite que la ciudadanía entre, haga la verificación de lo que ha sido la gestión de la administración, que haga el seguimiento a cada uno de los contratos, y no solamente de la parte precontractual, sino también de la ejecución. Muchas veces la gente solamente se informa del contrato por la valla que se coloca al inicio de la obra. Los alcaldes y asistentes a la rendición de cuentas calificaron la misma como positiva, sin embargo señalan que la implementación del sistema o software es tedioso, porque hay muchos funcionarios que aún no entienden su funcionamiento, y al igual necesitan de personal especializado para dicha tarea. Lo que ya nos tiene también muy preocupados es el tiempo para montar el nuevo software que ellos tienen ya dispuesto para la información que tienen que dar los entes territoriales, los mismos hospitales, bueno, todas las entidades que tienen que dar ese informe. Pero nos queda demasiado poco tiempo para ello, no tenemos mucha claridad, nos hizo falta más socialización de este software. Y al lado de eso no nos han llegado las claves, estamos a 20 días, no tenemos claves para subir las plataformas, no estamos capacitados, municipios pequeños como Pinchote y todos los de esta categoría no tenemos personal suficiente, ni capacitado, no tenemos los equipos. La mayoría de alcaldes y gerentes de hospitales y funcionarios que lo van a implementar pues está pidiendo ampliar el plazo, puesto que lo que manifiestan es que la capacitación ha sido insuficiente y el señor Contralor opina que a 15 del próximo mes ya tiene que estar implementándose, ¿no? Estamos debatiendo eso, pero como proyecto y como realidad es supremamente importante porque nos va a permitir tanto a la comunidad como a los funcionarios tener una matriz en donde hacerle seguimiento a los diferentes proyectos que en última son los que van a mejorar la calidad de vida. Se espera que el Contralor dé plazo suficiente para implementar este nuevo sistema sin causar afectaciones ni improvisaciones en esta metodología que busca la transparencia en la contratación estatal. Gracias.